Los recursos públicos son de toda la ciudadanía. La sanidad también. Por eso, utilízala adecuadamente. Los centros de salud para dolencias comunes en consulta y atención urgente. Y los servicios de urgencia hospitalarios solo para los casos más graves. Infórmate en tu centro de salud sobre cómo actuar en cada situación. Con responsabilidad, ganamos en salud. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Gobierno de España.